Vamos con el resultado que ya ya está parece que definido que es el de Jojutla. Ayer a la una de la mañana prácticamente el candidato del partido Morena, Alan Martínez García, comenzó ya el festejo, se reunió primero su gente y de pronto pues se llenó ahí varias personas, cientos de personas, no sé, unas doscientas, trescientas, empezaron a celebrar el triunfo. Imágenes de hoy estas en donde ya el candidato comenzó a celebrar el triunfo en la alcaldía de Jojutla. Ahí va con su candidata síndica, ahí va con Juan Ángel Flores Bustamante que también habría ganado la diputación federal y se sumó también Alfonso de Jesús Otelo Martínez quien también habría ganado la diputación local. ¿Cómo la ve? El tridente aquí en Jojutla, la alcaldía, la diputación local, la diputación federal, la gubernatura y la presidencia de la república son todos Morena. Así se dio este festejo por la madrugada, le tenemos estas imágenes exclusivas, estuvimos ahí atestiguando este hecho, la gente, bueno, pues la gente con el ganador siempre, ¿verdad? Yo siempre creí en ti compañero, yo sabía que ibas a ganar, ¿a poco no? Toda la gente ahora sumada, pues a ver qué me toca, ¿no? Vamos a echarle porras al candidato ganador, ganó el presidente, ganó la presidencia, el que ya tiene la presidencia, Alan Martínez García, así es que se va a ir de corridito todo este año, más tres años que se vienen, aunque recordará usted que aquí en una entrevista, Juan Ángel Flores Bustamante dijo que iba a regresar a la presidencia municipal, dijo, no, eso, eso pasa, eso se ha hecho antes, y yo voy a regresar a resolver pendientes, y ya después se irá al Congreso Federal, recordemos que toman posesión el primero de septiembre, todos los diputados, ya sea federales o locales, ahí tiene el festejo, matracas, tiene audio esto, ¿verdad? Vamos a escuchar un poquito todo este ambiente de fiesta de la madrugada de hoy. Bueno, pues ahí están las porras, ahí están los otros dos candidatos, todo mundo abrazando al ganador, como debe de ser, y bueno, entre porras, matracas y festejo, ya se cantó su victoria. Le hemos preguntado a su área de comunicación, ¿cuáles son los números que tiene? Porque el INPEPAC, pues ya ve, no ha respondido, la misma de siempre, cada tres años, el INPEPAC se tarda muchísimo, y en este momento, déjeme revisar si ya lo mandaron, no, no han mandado los resultados que ellos tienen de esta elección. Así es que, hasta este momento, esta es la de Jojutla, hasta este momento, el programa de resultados electores preliminares de Jojutla, contabilizado solamente quince mil votos, imagínese, ahí en esta estadística, Alan Francisco Martínez García llevaba cuarenta y dos punto cuatro por ciento, contra, vamos a trasladarnos hasta el otro lado, el candidato del PRIPAN PRD, José de Jesús Pedro Zabautista, mejor conocido como el muerto, tenía, o tiene en este momento, en los resultados, el veintisiete, mire, ahí se iba ya despegando, por eso decíamos, ¿qué números tendrán? Que ya les permitió celebrar. Gracias. 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 Gracias.